Shiba y Otsutsuki va a destrozar a Sarada Uchiha, Sasuke Uchiha no va a permitir que le pase nada a su hija Sarada, así que utiliza el poder verdadero de su Susanoo Armor, un Susanoo más rápido y letal, Shiba y se encuentra frente a frente contra Sarada, en ese momento llega Sasuke con su Susanoo Armor, destrozando en varios pedazos a Shiba y Otsutsuki, con un grito lleno de furia, Shiba y no puede creer lo que ha sucedido, Sarada Uchiha queda impresionada por la nueva apariencia del Susanoo Armor, Naruto no puede creer lo fuerte que se ha vuelto Sasuke Uchiha, es mucho más rápido, casi igual a un Otsutsuki, Sasuke dice que pasó entrenando estos 3 años, para dominar perfectamente el poder de su clan, Kawaki mira que Shiba y ha sido convertido en varios pedazos, Boruto esperaba este momento en que su maestro demostrará el poder de su entrenamiento, aún así Shiba y estando muy enojado, logra rápidamente a regenerarse, intentando atacar a todos, pero Sasuke Uchiha no lo permitiría, utilizando el poder de su Susanoo Armor.